¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un vídeo, el último vídeo del canal, ¿vale? De 2021 en el que simplemente pues quiero haceros un pequeño resumen de lo que ha supuesto para mí 2021 tanto a nivel emocional, personal como profesional y hablaros un poquito de los propósitos que tengo para 2022, ¿vale? Es que tengo un orden aquí, tengo una pequeña guía aquí a mi derecha en la pantalla porque si no me pierdo empiezo a divagar, hablo demasiado y ya es la quinta vez que intento grabar este vídeo y me voy por las ramas, ¿vale? A ver, ¿qué ha supuesto para mí 2021? A veremos primero de 2020, fue un año horrible para mí, posiblemente el peor de mi vida atravesé una depresión, de hecho tengo un vídeo en mi canal llamado Tengo Depresión en el que os cuento un poco qué me ha pasado, bueno, qué me ha pasado exactamente, no con todos los detalles, pero os cuento lo que he sentido estos dos años. 2020 fue un año absolutamente destructivo para mí, tanto a nivel emocional, personal como profesional hice demasiados cambios movidos por esa depresión horrible, algo que nunca había sentido y 2021 empezó más o menos igual, ¿vale? Aunque tuve la suerte o la oportunidad de cambiar, ¿vale? Me mudé de donde vivía, he dejado atrás ese entorno y me he venido a vivir a la península, ¿vale? Los que seáis de fuera, la península, pues digamos, la península ibérica, España, yo vivía en una isla, ¿vale? Que se llama Terdife y ahora estoy en Toledo. Y no es que sea la persona más feliz del mundo, pero puedo decir y puedo sentirme orgulloso de decir que he superado esa depresión, la he superado, ¿vale? Hay días que todavía tienes ciertas caídas, ¿no? Hay días que te levantas un poco desganado, pero yo creo que eso nos pasa a todos. Y hay otros días que estoy súper motivado, súper feliz. Yo creo que se han notado muchos vídeos en los últimos meses que, joder, hay días que estoy un poquito así, pero hay días que estoy contento de lo que hago y feliz, ¿vale? Y eso, bueno, la verdad que me siento orgulloso de decirlo. Lo he superado, ¿vale? Lo he superado, lo he conseguido y estamos en ello, ¿vale? Trabajando como putos locos. Pero bueno, estoy contento, ¿vale? Así que nada, también parte gracias a vosotros por seguir ahí, por tanto apoyo, por tanto cariño. Y es bonito, tío, es bonito. Pero bueno, dejando atrás lo que fue el 2021, que además fue un año muy bueno para el canal, creció muchísimo, creció un montón gracias a, pues eso, yo creo que la constancia, el trabajo, las ganas. Isaac también ha tenido mucho que ver. Los vídeos de Isaac se viralizaron un montón, empezaron a llegar un montón de gente nueva. He subido muchísimos vídeos de objetos mods, de personajes mods, de situaciones, pues, diferentes, ¿no? Yo creo que eso ha llamado mucho la atención. Y estoy contento por ello, ¿vale? Estoy bastante contento por ello. El canal ha crecido bastante. Y aunque a día de hoy las visitas no son lo que eran, hace un par de semanas o hace un par de meses, que era una locura. Había vídeos con 50.000, 40.000, 100.000 visitas. Pero bueno, nos mantenemos. Creo que todo irá para arriba otra vez. Siempre hay momentos en los que los canales hacen así, ¿sabes? Es una montaña rusa y no pasa nada, ¿vale? Lo importante es mantenerse, seguir para adelante y darle caña. A ver, 2022. ¿Qué quiero yo para 2022 o cómo quiero que sea este canal en 2022? Tengo muchas cosas en mente, ¿vale? Pero ya sabéis cómo soy. Tengo cosas en mente, las comento y las digo que las quiero hacer, pero casi nunca las llevo a cabo y tengo que empezar a darle caña, tío. Tengo que empezar a ponerle ganas y hacer lo que quiero hacer. Primero, quiero hacer menos vídeos diarios, ¿vale? Quiero hacer menos vídeos, pero con una mayor calidad. He probado estos días a meter vídeos editados. Lo estuve haciendo con un chico, creo que de Argentina. Y ha tenido una aceptación al 50%, ¿vale? Hay gente que estaba acostumbrada ya a los gameplays largos y no les ha hecho gracia vídeos más cortos, porque además son muy resumidos. Porque yo le he dicho al editor que los resuma todo lo posible, que haga muchos cortes. Y me han dicho que se pierde mucho la esencia, ¿vale? Que se pierde mucho la esencia. Que hay gente que entra a los vídeos para sentirse acompañado durante un buen rato, porque yo hago vídeos muy largos. Y eso les encantaba. Entonces, hacer vídeos cortos, pues se pierde un poco la esencia del canal, de los vídeos. Y no les acaba de gustar, ¿vale? Hay otras personas que han dicho que sí, que les encanta la edición, que los vídeos son más digeribles, que son, pues eso, que se ven, se disfrutan más, que están más tiempo viendo el vídeo, que eso es importante. Porque normalmente los vídeos de dos horas empiezas a adelantarlos, es como, bueno... Entonces no sé qué hacer, ¿vale? No sé qué hacer. Quiero hacer vídeos más cortos, pero con una edición mucho más trabajada, con un equilibrio de edición mejor, con más calidad. Quiero retomar los vídeos cortos, quiero hacer reseñas, quiero hacer pequeños análisis, quiero hacer vídeos de tomas de contacto de juegos que están por llegar, quiero hacer tops. Quiero hacer muchas cosas y quiero darle una identidad a este canal, ¿vale? Quiero darle una identidad, que no solo sea un pozo de gameplays de una hora, que muchísima gente llega, los ve y se va, o simplemente los adelanta, o simplemente sabes que cada día hay tres gameplays ahí de tres horas que no te da tiempo a ver. Y no sé, la verdad, quiero encontrar un equilibrio, quiero buscar una calidad absoluta y quiero buscar una edición ideal para todos los vídeos que subo al día. Quiero subir menos, me gustaría subir dos. Quiero llegar a un punto en el que suba dos, o incluso uno, ¿vale? Pero que ese vídeo sea muy bueno, que sea muy disfrutable y, pues eso, que a la gente le guste y le dé una identidad a este canal. Me encantaría poder hablar de juegos indies, traeros tops, reseñas, análisis, y, pero para eso me hace falta, pues, gente que me ayude, ¿vale? Gente que me ayude, he estado ya tanteando con muchas cositas, editores por aquí, no sé cuánto, colaboradores, bla, bla, bla. Y la verdad que es eso, me encantaría encontrar eso, identidad, ¿vale? Quiero que sea un canal referente de juegos indies, no solo un canal de gameplays. Me encantaría hacer algo así, ¿vale? Porque yo estoy al día, estoy completamente al día de juegos que están por llegar, de géneros, de este videojuego, del otro. Me hablan un montón de empresas indies para ofrecerme sus juegos, para que los suba al canal y... Quiero encontrar un modo de enseñaros todo eso que no sea un gameplay de una hora, ¿vale? Pero bueno, estoy todavía trabajando en ello, estoy buscando la forma de hacerlo. Y si tenéis alguna idea, si se os ocurre algo, pues decídmelo. Lo mismo con el Discord, ¿vale? Me encantaría darle más identidad. Y es eso, me encantaría poder ser un referente de los juegos indies. Es mi pasión a día de hoy, es lo que me encanta. Y no quiero que el canal sea un canal de gameplays y ya, quiero algo más, ¿vale? Quiero algo más. Por eso quiero hacer menos vídeos, que tengan más trabajo, una calidad mucho mayor. Y que, pues eso, que sea un poco la referencia, ¿no? Que cuando quieras saber de juegos indies, vengas a este canal. Hay muchos juegos, hay muchos canales ya que hablan de ello. Sobre todo canales con los sajones, en inglés. Que hablan de eso, que hacen tops, no sé cuánto, tal. Pero yo también me gustaría hacerlo en español, ¿no? Y llegar a más gente. Quiero retomar los vídeos cortos, los vídeos de estos reseñas, ¿no? Que hablan de ciertos juegos y, bueno. Espero hacerlo con el tiempo, ¿vale? Con el tiempo, pero lo más pronto posible. No se me ocurre cómo, todavía lo estoy buscando. Pero es algo que me encantaría hacer. También quiero hacer sorteos para los miembros del canal. Ya puedo hacerlo, ¿vale? Creo que estoy en una situación económica. Por decirlo de una forma. Que lo puedo hacer. No sorteos de Play 5 todos los meses, porque no soy Ibai, lo siento. Pero sí que me gustaría hacer sorteos para miembros del canal y para suscriptores de Twitch, ¿vale? Los miembros del canal, ya sabéis que son los que se suscriben con una membresía de 2 dólares, 5, 4. No sé cómo la tengo puesta. Si le das al botón de unirse, al lado de suscribirse, te saldrá, ¿vale? Los diferentes tiers. Y me encantaría hacer algo mensual para ellos. Ya que no puedo hacer directos, que esto es algo que no he comentado. No puedo hacer directos en YouTube porque Twitch me dijo, Ey, sabemos que estás haciendo directos en YouTube. No lo hagas más o te pondremos una penalización o perderás el partner en Twitch. Me han dado un aviso, ¿vale? Me han dado un aviso y por eso no habéis visto directos en YouTube. No he podido hacerlos más, ¿vale? Pero como tengo miembros ya en YouTube, gente que está suscrita pagando desde hace meses, pues quiero hacer algo para ellos. Entonces todos los meses puede que sortee algún juego indie, un pack de indies o algo así para ellos, ¿vale? Así que si te interesa, haré el primer sorteo a finales de enero, ¿vale? Para miembros de este canal. Dale al botón de unirte, si te apetece. Y lo haré para todos los miembros de YouTube. Haré también un canal de Discord para ellos, para que estemos en contacto y demás. Y también para suscriptores de Twitch, ¿vale? Para suscriptores de Twitch, los que venís todos los días a mi directo en Twitch, que lo tenéis todo en la descripción, también haré algo para ellos todos los meses, ¿vale? Algo sencillo, no sé, sortearé algo, regalaré algo, no lo sé, ¿vale? Ya veremos. ¿Qué más? Me encantaría traer juegos triple A al canal, que es algo que me han dicho un montón de gente a lo largo de toda la vida útil de este canal. ¿Por qué no traes juegos triple A? ¿Por qué no subes el Dark Souls, el Uncharted, el no sé cuánto? Quiero hacerlo a partir de este año, ¿vale? De hecho voy a empezar con Elden Ring, seguramente, en febrero. Y seguramente algún que otro triple A más, ¿vale? Juegos de terror, quiero subir muchos también. Tengo muy pocos en el canal, me encantaría hacer cosas de terror. Porque me gusta mucho. Veo mucho a un youtuber que se llama Genuine, que es un chico pelirrojo, que sube mucho... No sé, digo lo de pelirrojo, pero creo que es el rasgo más distintivo de Genuine. Me cae muy bien, ¿vale? Le tengo cariño, aunque nunca he hablado con él. Y me encantan sus vídeos. Yo lo recomiendo, ¿vale? Buscadlo en YouTube, ponéis Genuine y os saldrá. ¿Vale? Es un chico que sube vídeos de terror. Juegos de terror, a punta pala. Y me encantaría hacer algo parecido, ¿vale? Porque no tengo casi nada. En fin, juegos triple A, me encantaría subir también League of Legends. No tengáis miedo con League of Legends, ¿vale? La audiencia de League of Legends verá los vídeos de League of Legends y verá la de Indie o no. Pero no pasa nada, no se mezclarán, no habrá guerra, no os preocupéis. Este canal no se volverá un canal de League of Legends, pero me gustaría subir League of Legends porque juego mucho al LoL en Twitch, ¿vale? Juego mucho al LoL, es casi lo único que juego en directo. Me encanta jugar al LoL. Soy Mega de Carry, soy Diamante 3, le meto muchísima caña, me lo paso muy bien, me río mucho los directos de LoL. Y me encantaría traer un poquito de eso a YouTube, ¿vale? Y la gente que está en YouTube, que no sabe que juega al LoL, que se venga a los directos de Twitch, ¿sabe? No sé, me encantaría un poquito también crear esa sinergia entre los dos canales y de uno vengan a otro, de otro a uno. Y me gustaría mucho probar con el LoL aquí en YouTube, la verdad. No sé si editados, no sé si partidas de Twitch, no sé cómo hacerlo, pero me gustaría mucho también intentarlo, ¿vale? Por otro lado, me gustaría retomar la idea de Patreon, ¿vale? Que es una página de micromecenazgo, ¿vale? Para apoyar al creador de contenido, poner una suscripción muy pequeña. Me encantaría poner en Patreon algo como, en plan, dos dólares al mes o algo así, ¿vale? Y a cambio, pues, ofrecer cosas. No sé, ya veré. Pero poner algo muy pequeño. A día de hoy, bueno, ya lo comenté hace tiempo, pero me encantaría poner eso. Una membresía muy pequeña y no varios tiers. Porque yo antes puse que es uno de dos, uno de cinco, uno de diez, uno de veinte. No, la gente se vuelve loca al entrar y no sabe qué elegir o directamente no elige nada. Uno pequeñito, ¿vale? Que simplemente sea simbólico y ponerlos en, yo qué sé, en la página, en el final del vídeo, en los créditos, poner los nombres de las personas, comentarles a ellos qué quiero hacer, las ideas que tengo, darles primicias de cosas, hacer directos únicamente para ellos. No sé, ¿vale? Quiero poner ideas, quiero retomar lo de Patreon. Son cosas que quiero hacer, ¿vale? Que tengo en la cabeza. Yo tengo muchas ideas que al final no llevo a cabo, que al final las hago, las pruebo, las tanteo y según la respuesta de vosotros, las descarto o no. Pero bueno, yo lo voy intentando, ¿vale? En fin, son cositas que quiero hacer para 2022. Sobre todo, seguir dando caña y ver a dónde nos conduce este canal, ¿no? Esta aventura. Resumiendo, ¿vale? Me mudé a Toledo, he salido de una depresión, el canal ha crecido bastante, me gustaría que siguiera creciendo, quiero probar cosas nuevas, quiero menos vídeos pero de más calidad, quiero retomar los vídeos cortos, quiero hacer tops, quiero hacer análisis, quiero hacer reseñas de juegos indies, quiero mostraros juegos que están por llegar, quiero hablar de ello, quiero que este canal sea un referente, quiero que tenga una identidad de canal indie, ¿vale? Quiero hacer sorteos para miembros de YouTube, para suscriptores de Twitch, quiero retomar el Patreon, quiero traer el LoL a este canal y juegos AAA, ¿vale? ¡Uf! Así que nada, muchas cosas, la verdad, como veis, tengo muchísimas ganas, muchísima motivación y espero que 2022 sea un buen año, ¿vale? Me encantaría también tener ciertas oportunidades nuevas, trabajar con patrocinadores, alguna marca que quiera promocionar los directos o el canal, algo así, ¿vale? Quiero trabajar en tantas cosas que es que me exploté la cabeza, pero como veis, me emociona pensarlo, ¿vale? Si alguna de estas cosas la conseguimos en 2022, pues será un éxito, si no, pues para el 2023, no pasa nada. Y para terminar, nada, darte las gracias, la verdad, te mando un beso, un abrazo muy grande, te deseo feliz Navidad, feliz año, no sé qué propósitos tienes tú, pero espero que los consigas. Y, tío, con el gorro este, se me baja todo el rato, tío, es que acabaré así, ¿sabes? ¡Dios mío! En fin, que... hostia. Gracias por estar ahí, gracias por ver los vídeos, gracias por dejar tu like, gracias por dejar tu comentario, gracias por darme feedback, gracias por decirme lo que te gusta, lo que no, de forma constructiva. Y por ayudarme a crear este canal, a hacerlo crecer, a seguir adelante, ¿vale? Somos ya 50.000 suscriptores, creo, o somos 45.000, no sé cuántos somos ahora mismo, o 50, no sé cuántos somos. Y la verdad que una locura, una locura, tío, una locura. Esperemos que siga creciendo, esperamos que sigamos, pues ahí, y encontremos ese punto que nos hace falta para que esto sea aún más grande. Muchas gracias por seguir aquí, de verdad, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por el cariño. Recuerda seguirme en mis redes, que las tienes en la descripción, si quieres, me invito a los directos, si quieres, hacerte miembro de YouTube, si quieres, suscriptor de Twitch, si quieres. Es broma, pero si quieres no es broma. Y nada, nos vemos en 2022, con más ganas, con más cariño, con más fuerza, y poco más, joder, que me estoy alargando demasiado. Espero que todo te vaya muy bien, un besito, cuídate, nos vemos en 2022, pásalo bien, chao. Gracias.